Hola amigos, muchas veces buscamos una camioneta nueva llena de tecnología con un diseño así imponente, moderno, que además lo avale una marca como Mitsubishi, una marca japonesa que sabemos que nos va a durar años. Yo soy Héctor Fule y hoy les voy a hablar acerca de esta nueva, que es el nuevo lanzamiento de esta firma, es la Outlander Sport 2025, que no solamente llama la atención por su diseño, sino que se maneja sobre todo en ciudad espectacular. ¿Sobre todo en ciudad? Sí, o sea, en ciudad, pero también a veces, en ciudad porque no trae un motor muy grande, pero también miren, podemos venir aquí al capo los fines de semana, en las pendientes le pones el modo sport, corre impresionantemente, pero bueno, trae un motor de 4 cilindros, 1.5 litros, que puede darte 103 caballos de fuerza, ya me estoy confundiendo, y 104 libras pie de torque. La verdad es que para la ciudad, para la señora, para ti que no te gusta correr a la oficina a diario, no gasta nada de gasolina. A mí me está encantando, no solo su diseño, sino su manejo. Pero si quieres conocer más, acompáñame. Let's go. Lo primero que va a llamar tu atención es, por supuesto, este color amarillo, que es bien original. Es un amarillo que Mitsubishi le llama metálico. Tú llámale como quieras, en la luz se ve amarillo. Cuando llegas a tu casa, el garage se ve como dorado. A mí me encantó, se ve juvenil, se ve deportivo, me encanta. Pero si a ti no te encanta, como a mí, pues también puedes comprarte blanco, negro, hay uno grafito que está bien bonito, un gris así bien bonito. Hay otro plata y rojo. Cuéntame cuál te gustaría. Y hablando de lo que más nos llama la atención, por supuesto que es su frente también, además del color, el frente. ¿Qué tal estos faros? Unos faros en forma de T, completamente originales, iluminados con LED. Y bueno, esta parrilla, una parrilla llena de piano black, destaca de entre todo lo que hay en el mercado. Hay mucho piano black en el mercado, pero ¿qué tal este? En forma así como engranajes, con este logo cromado de Mitsubishi. Increíble, detalles, miren aquí como si fuera aluminio, es un gris así como luminoso, este amarillo, este tiene otros negros aquí, mate. La verdad es que me gusta mucho, miren esto como en forma de engranaje. Y otra de las grandes fortalezas que veo sin duda en esta Mitsubishi Outlander Sport 20-25, ¿qué creen? La altura de 22 centímetros. Si viven en ciudades latinoamericanas como la de México, donde hay bache tras bache, el tope. Ahora con las inundaciones, no hombre, no tenemos ningún problema, 22 centímetros queda perfectamente. Además para las señoras mayores, miren, pueden entrar, no tienen tampoco que sacrificarse, no es una camioneta gigantesca. Bien. Además de todo, tiene una transmisión CVT de alta eficiencia para un mejor desempeño. Y su trasero, como decimos en México, no canta nada mal a las rancheras. También tiene esta, es una calavera en forma de T, al igual que los faros de adelante. Es plana, es como un poco minimalista, pero tiene el diseño donde debe de estar. Me gusta mucho que aparte aquí dice Outlander Sport en unas letras cromadas, tiene detalles negros, ¿no? De plástico, aquí esta fascia es igual del tono que todo lo demás de la camioneta. Tiene el logo de Mitsubishi, tiene un buen limpiador y por supuesto su antena tipo aleta de tiburón. Y si entramos a su interior, lo vemos, yo lo veo muy moderno. Me gusta mucho el uso de materiales, sí tiene materiales acá rígidos, miren, pero se sienten, ¿no? Pero no se ven por esas texturas que utilizó Mitsubishi. Aquí está forrado con una piel sintética, tiene estos pespuntes y por supuesto tiene esta gran pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas. Miren qué grande es. Además la acompaña este marco. Es un marco que es como piano black, pero va muy integrado. Me gusta bastante. Es de 12.3 pulgadas como ya les dije y ahorita que están viendo este clúster, es un clúster de instrumentos de 8 pulgadas. A color se ve bastante bien, se ve deportivo, me gusta su diseño y además esta pantalla no solamente es una pantalla bonita, donde ves la cámara de reversa y todo, sino que es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. Y no solamente con el cablecito, porque como pueden ver aquí tiene un puerto USB tipo C, aquí tiene un puerto USB tipo A y además es inalámbrico. Así es que le ponemos una palomita. Aquí tiene un gran compartimento, su, miren, su cajuelita, que nosotros le llamamos en México cajuelita. En otros lados le llaman cajuela, bueno, de todas maneras le llaman, pero está muy bien integrado, todo en su lugar. Y en temas de seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, alerta de punto ciego y asistente de arranque en pendientes. Además, esta SUV subcompacta está equipada con alerta de tráfico cruzado trasero, distribución electrónica de frenado y asistente de frenado. Oye, ¿y qué te parecen estos rines? Unos rines que me parecen de un diseño muy sencillo, pero ya está tan sofisticado el diseño de la camioneta, que ahí va muy bien. Son rines de aluminio de 18 pulgadas. Y otro detalle que me encanta siempre contarles son los asientos. Están bien cómodos, están como acolchados, la verdad. Están, no están duros, miren, están como pachones. Obviamente son, para el precio de la camioneta, son manuales, pero bien, o sea, se desplazan bastante bien. Ahorita en estas bajaditas, pues obviamente se va en friega. Tiene una función anti-head que lo que hace es que no se calientan. Entonces, cuando ya saben que se van a la playa y de repente no te puedes ni sentar, tienes que poner la toalla húmeda, bueno, lo que sea, te las higienias. Aquí no, tu trasero va a estar intacto. Están muy cómodos y tienen dos cabeceras. Su diseño, miren, tiene unos pequeños pespuntes aquí blancos. Miren, alcáncenlos a ver. ¿Sí los vieron? ¡Qué bonito se ve! Oye, y otro de los grandes atributos de esta Mitsubishi Sport 2025 sin duda es... ¿El precio? Sí, el precio, el precio inicia la versión, ya les dije que son dos versiones. La SE es de $457,800 pesos y si la quieren idéntica a este SE Plus, solo cuesta $504,500 pesos y dejo que las miren. Por fin llegamos al apartado que más me gusta, el de la segunda fila. Como ya les adelanté, es una segunda fila extremadamente amplia. Para ser una SUV subcompacta, vean nada más, puedo cruzar la pierna, puedo irme acostado hasta acá si quiero, ¿no? Vean el espacio. Dos personas caben maravillosamente. Sí decido, pueden ir tres aquí, miren. Aquí la tercera persona va bien, bien cómoda, ¿no? Además, me gusta que tiene salidas de aire. Échenle ojo por acá, aquí le quitas, le bajas. Y miren nada más también, dos puertos USB, nada de que uno. Uno tipo A, uno tipo C, tiene un buen revistero. Sus vestiduras, como ya les comenté, están increíbles, no se calientan. Ahorita ya empezó el sol, hace rato que empecé el video, ¿no? Ahorita, genial, ¿eh? Nada de que terminas con las pompas mal. Miren además el espacio que tengo aquí arriba. Ya saben que mido 1.72, ese sí no es tan amplio. Miren, quepo bien. Si voy bien sentado, quepo bien. Además, tiene tres cabeceras. Como pueden ver, bien. Todo bien. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Miren, además, si quiero, puedo tener aquí un portavasos. Si viajamos dos, digo, un descansa brazos con dos buenos portavasos. Y además de todo, esta es de UV subcompacta. La puedes manejar de cuatro modos. Normal, húmeda, grava y lodo. Y otro detalle bien importante es, por supuesto, su cajuela. Miren nada más, te vienes de día de campo. Traes la hielera, traes la gorra, la bocina, la maleta. Bueno, aquí, ahora sí que hasta la cubeta. Te cabe absolutamente todo, todo, todo. Lo que quieras llevar, lo que quieras traer, lo de tus perros. Miren ahí, lean ahí la capacidad que tiene. Miren, cabe todo. Y por si fuera poco, bueno, cabe hasta un fuller. Miren nada más cómo cabe. Bien, ¿no? Algo que no encontré aquí es si tiene algún tipo de cubierta. Eso me encantaría. No sé si en esta versión que me mandaron no la tiene. Pero, bueno, sería el único pero que le pongo. Y, por supuesto, es eléctrica. Y todo, todo está buenazo, pero cuando vas en la segunda fila seguramente quieres descubrir y abrir este gran espacio. Que en este momento traigo mis lentes. Pero, ¿qué creen? Se convierte en un enfriador de bebida. ¡Wow! Oye, ¿y de dónde viene? Ah, llega directamente de Indonesia. Y otra maravilla de esta Mitsubishi es, bueno, a ver si compras Mitsubishi. Sabemos que tenemos una garantía, pero no sabía yo que tiene siete años de garantía de defensa a defensa. ¿Y cuántos kilómetros? No, sin límite de kilometraje. De defensa a defensa, siete años. Y se acaba la primaria. Y también me gusta siempre contarles todas las jiribillitas que tiene. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un espacio para guardar los lentes. No, ahorita ya no sé ni dónde los dejé porque no los necesitábamos. Tiene un espejo electrocrómico. Eso lo tienen nada más los coches grandotes, grandotototes. Aquí alguien me hizo la malora y me puso los lentes, pero no. Aquí lo que va es un cargador inalámbrico de muy buen tamaño. Está muy bien ubicado aquí. La palanca es una palanca bastante sencilla, ¿no? Pero me gusta su tacto, es bastante suave, ¿no? Ya saben que es encendido por botón. ¿Qué más les puedo decir? Su volante. Su volante, ¡wow! Ese volante es bien cómodo. Me gusta que tiene dos tipos de piel. Se ve firme en el camino, en estos caminos sinuosos. Se maneja bastante bien. Tiene varios detalles de piano black. Tiene este plástico rígido que en ningún momento lo sentimos así mal. Nos gusta. Y también tiene aquí detalles de plástico que simulan aluminio bien por su volante. Además, y lo mejor, es que tiene ajuste de altura y profundidad para que manejes como quieras. Para que vayas cómodo, que es lo más importante. Y por supuesto, cuenta con cristales seguros y espejos eléctricos. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Además, miren, ahí tienen el... Escuchen. Las luces LED. ¿Qué tal, eh? Para que te vean de lejos. Y si te encanta, como a mí, siempre el fresco. Así traigas la chamarra, pero el aire a tope, bueno, tiene un aire acondicionado bien fácil. Como pueden ver aquí, de doble zona. Mira, aquí estaba nada más una zona. Le podemos subir, le podemos bajar. Si traemos estos chamarrones, porque aquí adentro estaba muy rico. Y allá afuera hace un poco de frío. Aquí le movemos como queramos. Me gusta que sea de doble zona. Bien fácil de utilizar con botoncitos fáciles. Nada de cosas ahí sofisticadas en la pantalla. Y después de 15 minutos, ya que te dio calor, ahora se enciende el frío. Bien ahí. Y para una estacionada como Rey, la verdad es que cuenta con una cámara de reversa, que aquí veo absolutamente todo. Y también trae sensores, sensores de reversa. Aquí estoy prácticamente en un campo. Aquí no hay donde a qué pegarle. Ya si le pegas a algo, pues es que de plano mejor. Ya pídete un Uber. Y luego de un paseo por el campo, llegué a la conclusión de que su manejo es muy suave. No corre mucho, eso sí. Pero se disfruta bastante su manejo, vayas a donde vayas. Además es eficiente y confiable. Y recuerda que esta SUV es una de las más grandes de su categoría. Y su rendimiento de combustible combinado, es decir, ciudad y carretera, es de 18.2 kilómetros por litro. Eso dice la marca. Yo creo que más, porque yo he andado por aquí, por allá, subo, bajo, tal. No ha bajado, bueno, ni un cuarto. La verdad es que se ve bien ahorradora, ¿eh? Y otro detalle buenazo es, miren, su diseño de la puerta. A pesar de que son materiales rígidos, plásticos rígidos, que podrían verse baratos. Miren el acabado que tiene. La verdad es que vale muchísimo la pena. Tiene aquí detalles también que pareciera que son aluminio. Tiene piano black. Tiene aquí esta piel sintética. Sí, esto efectivamente es un plástico rígido y vil. Pero de vil, solamente cuando lo toca se ve espectacular. ¿Qué opinan ustedes? Y algo que siempre me preguntan todas las veces, Fule, ¿con cuánto lleno el tanque? ¿Cuánto me rinde? Bueno, tienes 42 litros de capacidad. Y en México, como con unos mil pesitos, lo llenas, te dura un montón. Depende de cómo lo uses, obviamente. Depende si traes el aire acondicionado. Pero la verdad es que ya les dije que es bien rendidora. ¿Y el quemacocos? ¡Ming, ming, ming, ming! Ay, estás viendo. Bueno, ahorita ya salió el sol. Pero obviamente, por lo que cuesta, no trae un quemacocos. Pero vean nada más el diseño. No importa, ni lo necesito. Oye, oye, pero ¿sabes cuándo apareció por primera vez Mitsubishi Outlander? No, no fue hace 10 años. Fue desde el 2001. Apareció como un vehículo utilitario deportivo. La verdad es que ha tenido un montón de cambios, un montón de versiones. Incluso ya la versión híbrida, que esa es fenomenal. Pero yo creo que esta versión Sport está increíble para todas las generaciones. Va bien con el outfit que traigas. Si tienes 20 años, 40, 30, 18. Bueno, los que tengas, va muy bien. Se acomoda en todos los lugares. Vienes al campo, vas a la ciudad. Además, comparte la misma plataforma de Mitsubishi Expander. Amigos, si les gustó el video, por favor, pónganle like. Y recuerden suscribirse al canal Héctor Fule Autostragos, donde comer. Y más, recuerden que además de hablar de las mejores camionetas, con todos los precios, las especificaciones, los colores, para que tomes una buena decisión de compra, también hablamos de restaurantes, hoteles y de todos los mejores lugares que puedes probar para que tú y tu familia, tus amigos, tus perrijos, se la pasen espectacular. Y antes de vernos en el siguiente video, quiero agradecer a la firma, esta firma que acabo de descubrir. Tiene una ropa buenísima. Ahorita que está en las lluvias, que está así como frito. Bueno, por lo menos en países como México tenemos mucho frío y de repente calor. Bueno, se llama Greenlander. Me encanta. Ahí están los datos. Chequenla. Está buenísima. Ahorita, la verdad es que estoy pasando a gustísimo. Nada de frío. Súper bonita. Súper fashion. Nos vemos en la próxima. Game over. Súper bonita.